TRIBU RECORD Oye ahora, dije que hay mucha gente que baila denmow Cuando tu has visto que hay gente que se devuesa como nosotros Vamos a ver huesanos y a bailar denmow Y que la gente se vacile tú sabes con este flow Esto es un maldito flow acelerado Oye que lo que, el chico Dandy, que hace aquí MC Fuerza lo que le estamos dando a la esquina Fuerza lo que le estamos dando pa' romper Fuerza lo que le estamos dando como Ace Y nos ven como bailamos y yo se encontré de una vez Fuerza lo que le estamos dando a la esquina Fuerza lo que le estamos dando pa' romper Fuerza lo que le estamos dando como Ace Y nos ven como bailamos y yo se encontré de una vez El chico Dandy entra, tu sabes no estoy intento Usted no baila dembow, así que a mi no me mienta Bailamos del bow en la casa y en la calle Y yo espero que a ti lo paso no te falle El chico Dandy entra, tú sabes, no estoy invento Usted no baila del bow, así que a mí no me enmienda Bailamos del bow en la casa y en la calle Y yo espero que a ti lo paso no te falle Yo espero, yo espero, yo espero que a ti lo paso Vamos a Deguizano y a bailar del bow Y que la gente se vacile, tú sabes, con este flow Vamos a Deguizano y a bailar del bow Y que la gente se vacile, tú sabes, con este flow Vamos a Deguizano y a bailar del bow Y que la gente se vacile, tú sabes, con este flow suelta lo que le estamos dando el esquina, suelta lo que le estamos dando pa romper suelta lo que le estamos dando como AJ, si no ven como bailamos ellos en contendina ve, vamos a de huestano, eso es por ley, tu sabes que yo le meto hasta que me gane un fe, porque mi flow es demasiado natural, por favor, no te pongas a copiar suelta lo que le estamos dando, el chico dandy, kashaki MC, una vaina rata cucufla un maldito dembow, pa que se lo vacile, el chico dandy, bella vista y oye, esto es el 2011, vacíratelo